Jujutsu Kaisen es... una cosa. Definitivamente es una cosa. En fin. Hace un tiempo hablamos sobre el padre de Yuji y todo lo que representaba, aunque salió como en tres paneles, pero el vídeo quedó bien. Y así resulta que este random era alguien importante, ¿veis? Siempre tuve razón, hijos de puta. Que a ver, no es un random, es el padre del prota, pero considerando la importancia negativa que le había dado la obra a este personaje, uno ya podía esperar lo que fuera. Como sea, en el último capítulo de Jujutsu Kaisen todo fue revelado, o al menos una pequeña parte. Y es que después de años de incertidumbre, finalmente se confirmó una de las teorías más rebuscadas de la obra. Y es que Itadori es ni más ni menos que pariente de Sukuna. Contexto. En el último capítulo del manga se reveló que Sukuna, al momento de estar en el vientre, tenía un gemelo. Pero como aquí el hecho de tener un gemelo significa que tu poder se dividirá a la mitad entre ti y tu hermano, como pasó con Maki, Sukuna no encontró nada mejor que hacer que literalmente comerse a su gemelo. Qué cosa más edgy. Quizás eso haya repercutido en la apariencia extraña y los cuatro brazos de Sukuna, pero aún no lo sabemos. Y como el Kenyaku estaba chingui, 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 con crear el recipiente perfecto para Sukuna, persiguió a la reencarnación de su gemelo difunto para utilizarlo como recipiente. O bueno, más bien, para utilizarlo como ayuda a la hora de crear el recipiente. Y sí, estoy hablando de lo que ya todos sabemos sobre Kenyaku, porque se usó a sí mismo para crear al recipiente definitivo. Es decir, al hijo de la reencarnación del gemelo de Sukuna. Vaya puto lío. Así que al menos podemos decir que todo el plan de Kenyaku a la hora de elegir a Jin como el padre de su recipiente estuvo completamente calculado. Imagínense por un segundo que Jin hubiera terminado siendo gay y que por ende Kenyaku hubiera tenido que... En fin, al caso. Me parece bastante curioso que luego de tanto tiempo finalmente se nos diera una pizca de lore de Yuji. Porque siendo sincero, llevamos más de un año con una pelea sin freno que nos ha contado lo mínimo en lo que respecta a historias. ¡Qué ojo! Estamos en un jodido shonen de peleas. Faltaría más que en un shonen de peleas no nos dieran putísimas peleas, ¿no? Pero siento que estamos en una época en donde el medio ha evolucionado lo suficiente como para permitirle a los autores contar más y que las peleas no sean solo un fin, sino un medio. Y aunque Yujiu ha demostrado en ciertas ocasiones puntuales que tiene el potencial para contar historias más profundas, en este último arco no lo ha demostrado demasiado. Arcos como el pasado de Goyo, el incidente de Shibuya, los momentos de melancolía de Choso... Entre otros muestran que cuando Gege se lo propone puede escribir cosas realmente profundas. Pero como digo, desde el comienzo de la pelea entre Goyo y su cuna, todo lo que hemos tenido han sido peleas sin parar. Que oye, hemos tenido momentos peak, pero cuando ya llevas un año o más de peleas constantes sin que te den alguna señal de que la historia avanza, la verdad es que se siente frustrante. Pero bueno, al menos admitiré que en los últimos capítulos que han salido sí se ha intentado avanzar, aunque sea un poquito. Mira que yo estaba acojonado porque pensaba que el meme de que todos iban a morir se iba a hacer realidad. Chiquistriquis, si queréis ver el vídeo completo porque esto es un teaser, un fragmento solamente, podéis ir al link que estaré dejando en la descripción y en el comentario fijado a la página Stacked, que ha querido patrocinar este canal. En pocas palabras, Stacked es una página donde subir tus vídeos y tiene muchísimo contenido, sobre todo de anime y de K-pop. Además de que tiene funciones súper interesantes, como el poder ver comentarios de los viewers a tiempo real en pantalla. Y demás está decir que es totalmente gratis, gratuita, 100%, no hay nada de pago. Solo que en vez de subir este vídeo, aquí pues estará allí. Muchas gracias a Stacked por el sponsor y vosotros disfrutad por allí el resto del vídeo. Se os quiere.